Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Una lámpara encendida, viene la brisa y la apaga, hay un cuerpo que da sin vida y viene quedando en nada. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Me broña por la mañana, me despido tristemente, pero que lleve mi sangre a mi pueblo y a mi gente. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. En la puerta de la iglesia se me perdió una desmayada, ayúdeme la boca al vidente de la Candelaria. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Me oye, muchacha buena, ayúdeme a responder, que yo solita no tengo garganta de cascabel. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán. Ay sí, ay no, que me quiera con afán, que muera Santo Domingo y viva el general Gaitán.